Bueno, buenas tardes. Primero, y esto es obligatorio, pero además es un placer para mí agradecer a la organización de este curso porque es increíble estar acá en este espacio hablando a tanta gente, la verdad que hay muchísima gente. Agradecerles a ustedes por venir y por soportarme a mí una hora y media hablando de este tema. Y bueno, antes que nada me presento un poquito más. Bueno, Carolina Lozada, yo soy profesora de Historia, doy clase en la Universidad de Buenos Aires en la materia Historia Moderna, ahí encuentran la relación. Y además justamente este tema, que es el último que damos en la materia, es probablemente uno de mis temas favoritos de la materia y en general de la historia, porque es un tema absolutamente atrapante y se van a dar cuenta de que me gusta por el grado de pasión que voy a poner en esta clase. Y de esto les quiero hablar, ustedes saben que tenemos esta primera reunión de hoy y una más. Entonces yo me tomé un atrevimiento. Y es armar estas dos reuniones con un sentido más monográfico que simplemente hablar del proceso de la revolución. Esta primera reunión vamos a hablar, le puse un título y ese título venía circulando, digamos, un poco creo que aparte apareció en el Facebook del Cabildo. Esta idea de que la revolución francesa es la madre de las revoluciones. Fíjense que lo puse ahí en el PowerPoint. Y un poco charlar de este tema, sin ahondar en cuestiones historiográficas, sí vamos a charlar de cuestiones teóricas, porque me parece que son importantes para entender las otras revoluciones. Y yo voy a defender a capa y espada la idea de que es la madre de todas las revoluciones, es la más importante y es la primera a la que hay que ir a buscar cuando uno analiza otros procesos revolucionarios. Entonces esta va a ser la clase de hoy, de esto vamos a charlar hoy. Espero no extenderme demasiado, vamos a ver cómo vamos navegando ahí en el tiempo y la última media hora la vamos a abrir a preguntas. Lo que también les quiero advertir, y esto es una especie de compromiso, es que no voy a hablar, no puedo hablar de todo, es imposible. La revolución francesa es una de las revoluciones más estudiadas y genera muchísimo interés en distintos aspectos. Entonces digo esto monográfico porque yo voy a ir navegando un camino. Lo que sí me comprometo es si les interesa algún tema en profundidad, de estos que vamos a charlar hoy y la próxima, la idea mía era armar alguna bibliografía comentada y compartirla a aquel que la quiera. O bueno, si es un tema muy específico, poder ir viendo la bibliografía en conjunto, porque no todos los temas pueden ser vistos, no todos los temas pueden ser desarrollados, y bueno, uno tiene como algún camino que seguir y no puede hablar de todo, sino se derivaría en demasiadas ideas y demasiadas propuestas. La próxima reunión vamos a hablar de un tema un poquito más arriesgado y más específico, que es la violencia revolucionaria. Como ustedes vieron hasta acá, seguro, con los grandes historiadores que tuvieron acá enfrente, la revolución implica un grado de violencia más o menos intenso. Y el problema de la violencia es un tema muy analizado porque es preocupante, porque en general las revoluciones son vistas con una mirada relativamente positiva. Uno habla de revolución, habla de avance, habla de progreso. Sin embargo, tienen esta otra cara, la cara de la violencia. Y justamente la revolución francesa tiene varios episodios de violencia, de distinto carácter y de distinta intensidad. Entonces yo, la próxima reunión nos vamos a enfocar en esos momentos de violencia, en particular, y vamos a trabajar con algunas fuentes, con algunos análisis que me parecen interesantes para ir abriendo este debate que es de un tema muy específico. Hablemos entonces, como dice acá, de la revolución francesa. ¿Por qué yo digo que la revolución francesa es la madre de las revoluciones y muchísimos historiadores están de acuerdo conmigo? Yo elegí tres aspectos, tres aspectos que están interconectados. El primero es el legado. El legado es casi todo, digo, ahora vamos a ver que en realidad el legado podría incluirse todos los aspectos que yo voy a proponer como legado. Sin embargo, cuando hablo de legado, estoy hablando de un legado jurídico, de un legado vinculado a la construcción del Estado moderno, contemporáneo, liberal, de la democracia, de la idea del hombre, de los derechos civiles, de la idea del ciudadano, es decir, de este legado que tiene que ver con nuestra realidad. En la conciencia colectiva, histórica, especialmente europea, pero nuestra también, la revolución francesa parece como un eco iniciático de nuestros caminos como Estados democráticos, liberales, contemporáneos, contemporáneos. Entonces, ese legado es un tema clave para discutir revolución francesa. El segundo tópico es la radicalidad de las transformaciones. Rápidamente se van a dar cuenta, en cinco meses la revolución francesa destruye el sistema del antiguo régimen. En cinco meses desaparecen aquellas cosas que uno identificaba y con las que uno explicaba el antiguo régimen. Esa radicalidad de las transformaciones hace que la revolución francesa sea absolutamente inédita. No queda nada después de 1789. Queda mucho. Bueno, después estará el debate historiográfico, pero digo, este es un aspecto interesante a abordar. La profundidad de esta revolución, y esto lo dicen la mayor parte de los historiadores, por lo menos los que nos gustan a nosotros, es la que nos permite verla como un antecedente, porque las otras tendrán distinto carácter, pero no van a tener la profundidad de las transformaciones, porque ya existió la francesa, es decir, ya hay un antecedente histórico. El tercer aspecto tiene que ver con la ejemplariedad de la revolución. Casi todas las revoluciones posteriores a la revolución francesa, me atrevo a decir todas, tuvieron en su formación, en su ideología, en sus discursos y en sus prácticas, una búsqueda de referencia con la revolución francesa, en distintos grados. Pero la revolución y su proceso histórico se convierten en un ejemplo para otros proyectos revolucionarios. De distinto grado, es decir, esto va a ser visto como algo negativo también por algunos grupos. Anna Arendt, por ejemplo, hace todo un análisis sobre el totalitarismo como heredero de esta revolución francesa, pero en general es visto como positivo, especialmente las revoluciones del siglo XIX y el ciclo de revoluciones atlánticas que ustedes van a ver en ese próximo módulo, las revoluciones latinoamericanas. Van a ver a la revolución francesa como un ejemplo a seguir y las ideas que ahí aparecen. Entonces, este es como el trayecto que yo les propongo. El trayecto va a tener algunas partes cronológicas y otras partes un poco más teóricas, pero la idea es ir recorriendo, aunque sea el proceso histórico, en grandes rasgos de la revolución, pero con alguna idea. Esta es la idea que yo traigo hoy. Vamos con la primera parte. Prometo no ahondar demasiado en el debate historiográfico. Sé que es un tanto aburrido, pero me parece importante porque seguro todo lo que voy a decir yo ahora a ustedes les resuena de las otras reuniones que tuvieron, si es que vienen, o les resuena de su propio imaginario y su propia memoria de la revolución. El debate historiográfico habla de una revolución, puse yo, para un mundo convulsionado. ¿Por qué propongo esta idea? Porque la revolución sigue latiendo en nuestros oídos, porque tiene un significado en nuestro presente. Y esto es innegable. Todas las discusiones sobre la revolución francesa resuenan en la época en que esas discusiones se producen. Entonces, es posible cuestionarse la validez de esas discusiones o la validez de las explicaciones que van a dar estas discusiones. Sin embargo, tenemos que llegar a alguna conclusión. Yo voy a proponer unas ideas. Esas ideas no son más que las ideas que más me gustan a mí, o que más me parecen válidas a mí. Hay otro... Miren, la discusión sobre revolución francesa es tan grande y hay tanto desacuerdo. En mi casa somos dos historiadores, marido y yo, y no nos ponemos de acuerdo en nada. El problema, cada vez que hablamos de revolución francesa nos peleamos, porque no hay un tema en el que nos pongamos de acuerdo. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo en este tema. Yo les propongo un camino, y ese camino es el que a mí me parece más interesante, pero no necesariamente es el único y no está indebatido, digamos. Un poco... Yo fui a un libro, es un libro clásico, que seguramente la mayoría de ustedes tienen en su biblioteca, que es un libro que se llama La era de la revolución de Hossbaum. ¿Lo conocen? Bueno, ese libro es como una biblia sobre estos temas. Y Hossbaum ahí... Ese libro es de 62. Hossbaum ahí propone una serie de ideas interesantísimas. Ustedes saben que Hossbaum es marxista. Entonces, primero, Hossbaum da por sentado que la revolución francesa es una revolución burguesa. Es decir, es una revolución de clase. Hay un grupo, que es el burgués, que lleva adelante la revolución. Y que los resultados de esa revolución son la fundación de la democracia burguesa como nosotras la conocemos. Entonces, eso en Hossbaum está aceptado. Pero Hossbaum agrega, y esto es lo interesante de Hossbaum, agrega una idea nueva, que es la idea del ciclo de revoluciones atlánticas. Y usted, digamos, nos reúne esa idea a nosotros un poco. El ciclo de revoluciones atlánticas es todas las revoluciones que se dieron antes, un poquito antes, porque está la norteamericana, y después... Bueno, y las réplicas americanas, hay una serie. Y después de la revolución francesa. Ese ciclo de revoluciones, dice Hossbaum, está hablando de una necesidad de un cambio. Está hablando de que existe una estructura en crisis y que a esa estructura se la va a modificar a partir de un proceso revolucionario. Esto es lo que nos plantea Hossbaum. Y que entonces podemos ver cosas comunes en todos los ciclos revolucionarios. Esto le va a jugar en contra. Y ahora vamos a ver por qué. Pero, en principio, bueno, vamos a aceptar que es una revolución burguesa. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Las revoluciones burguesas siempre nos organizan a nosotros en estos términos. Los libros de texto organizan estas ideas. Y yo, lo que les vengo a decir, es que no es una revolución burguesa. Lo que les vengo a decir, vamos a cuestionar este concepto. Es lo primero que vamos a plantear. No necesariamente esto significa que tengan que estar de acuerdo conmigo, pero sí, yo estoy de acuerdo conmigo y se los voy a contar. Hay una historia social tradicional, una historia social de la que Hossbaum forma parte. Porque, en realidad, la historia política de la revolución francesa, se va a perder en 1950, 1960, ya nadie se dedica a ver exactamente qué comió a la mañana Robespierre, por qué estaba de mal humor. Porque eso es un poco la historia política detallada. La historia social tradicional dice, bueno, la revolución francesa es un evento fundante de la sociedad moderna. No podemos mirar hacia atrás. No podemos mirar el siglo XIX si no miramos la revolución francesa. No podemos mirar el siglo XX si no miramos la revolución francesa. Es fundamental entender la revolución para comprender el resto de los procesos históricos. En segundo lugar, es un proceso histórico transicional. ¿Por qué esto es importante? Porque la idea es que vamos de un mundo, un mundo del antiguo régimen, así lo vamos a llamar, viene la revolución y viene un nuevo mundo. Y ese mundo es mejor en general, esta es la mirada. A menos que sea romántico, en general el mundo post-revolución francesa es más lindo. Pero la idea de la transición implica un contenido casi evolucionista de la sociedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es importante entenderlo, porque está implantado en nuestros cerebros como una cosa que es así. Es decir, el antiguo régimen era malo, vino la revolución, transformó el antiguo régimen en algo bueno. Bueno, esta idea casi evolucionista que está en casi todos los discursos de la historia social tradicional sobre la revolución francesa, se va a replicar en todos los relatos sobre la revolución. ¿Se entiende? En casi todos los relatos sobre la revolución, la revolución es algo, la transición es algo bueno. No solo es una transición hacia algo bueno, sino que siguiendo las ideas evolucionistas, además, es necesaria. Esta condición de necesario también es interesante. ¿Se puede llegar a algo bueno sin revolución? ¿Qué pregunta? ¿Se puede pasar a una instancia mejor de la sociedad, a la política, etcétera, etcétera, sin un proceso revolucionario? Bueno, la respuesta sería no. Viendo esto, la respuesta sería negativa. La tercera cuestión que vamos a ver es la cuestión de que da origen a formas específicas de radicalidad política. Esto es un tema que no vamos a abordar demasiado hoy, pero sí les voy a plantear algunas cosas. Ustedes saben, es más, probablemente cuando uno pregunta a la gente de qué se trata la revolución francesa, pasan dos cosas. Te cantan la marselleza, ¿no? Y la otra se acuerdan de Robespierre. Robespierre, la figura de la revolución. Bien, ¿qué significa esto? Que la revolución va a quedar muy identificada a un proceso histórico dentro de la revolución, que es la República Jacobina. Y la República Jacobina dura dos años. Y la República Jacobina está dos, y se inicia casi tres años después de iniciada la revolución. Entonces, ¿qué pasó? Se puso muchísimo énfasis en comprender ese proceso de radicalización política que fue la República Jacobina y quedó como borrado todo lo que venía alrededor, que también es interesante e importante. ¿Se entiende más o menos el camino que estamos yendo? Bien, estas son las características, y yo creo que ustedes se sienten más o menos cómodos con esto. Yo también, uno lee esto, los profesores de historia damos esto a nuestros alumnos, decimos que esto pasó, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Evidentemente, el revisionismo, y de eso se trata, digamos, hay las corrientes revisionistas de la historia. ¿Hablaron ya de esto en algún momento? Bueno, seguramente alguien las nombró. El revisionismo que viene a revisar, ahí viene la palabra, digo, no, es bastante transparente. El revisionismo de la Revolución Francesa tiene dos etapas, dos grandes autores que son Coban y Furet, el más conocido de Furet. Pero todos lo nombramos a Coban porque Coban escribió un libro diez años antes y Furet nunca lo citó, así que no se sabe ahí, bueno, no importa. Vamos a dejar a Furet con su propia conciencia, digamos. Entonces, decía, el revisionismo empieza a cuestionar la revolución y empieza a cuestionar, primero que nada, el valor de la revolución como proceso fundamental. Dice, ¿y si la revolución francesa fue una más de otras revoluciones? ¿Y si es equivalente a otros procesos revolucionarios? Esta es la primera gran objeción que se va a hacer. Y de esta objeción vamos a pasar a uno de los núcleos fundamentales de todo el discurso tradicional sobre la Revolución Francesa, que es que es una revolución burguesa. El revisionismo va a decir que la Revolución Francesa no es una revolución burguesa. Y lo va a probar con bastante certeza. Van a ir a buscar a los burgueses. Históricamente, van a ir, busquemos, dónde están los burgueses que hacen la revolución. Y no están los burgueses. No están como grupo social. No están como uno esperaría, autoorganizándose. Ni siquiera aparecen un típico discurso de clase que habla sobre el interés de un grupo. El revolucionario francés habla sobre el interés de la nación. No importa el grupo social al que pertenezca. Está luchando por la nación. No está luchando por el interés particular de él. Entonces, ahí empezamos a descartar el concepto de burguesía como clave para esta revolución. Además, si vamos al proceso histórico en particular, y yo les cuento con números muy por arriba, la sociedad francesa estaba compuesta, digamos, por tres grupos sociales. La aristocracia, la burguesía y el campesinado. Más o menos, ¿podemos agruparlos? La aristocracia eran 125.000 personas, entre 23 millones, ¿no? 125.000 personas. Pero dentro de la aristocracia teníamos la alta nobleza, teníamos la nobleza de la corte, la que estaba con Luis en Versalles, y era la de las películas, ¿no? Vemos la película y aparecen con los peinados. Que no era la mayoría, era una pequeña minoría que era muy agraciada y que era muy rica y que, además de participar de fiestas y de comer bien, participaba del gobierno. Estas actividades sociales de la corte francesa no son meramente simbólicas. Son actos de gobierno, son actos de poder. Entonces, ese pequeño grupo que está arriba en la escala social de la aristocracia es el sector más poderoso. Pero después tenemos otros grupos. Tenemos la nobleza de provincia, que es la que está en el señorío, que es la que se dedica a administrar los feudos. Después tenemos otro grupo, inferior, más pobre, que es la nobleza de toda, que es la que compró su cargo hace una o dos generaciones, con suerte, y si no hace una sola generación. O sea que es la nobleza más pobre, ¿no? Nadie se quiere casar con estos nobles, por más que tengan dinero. Y además tenemos otro grupo también profesional, que son los magistrados de los parlamentos. Ya vamos a hablar de los parlamentos. Pero para abandonar un poco esta idea del absolutismo, les voy adelantando, que en Francia había parlamentos. No un gran parlamento que funcionaba permanentemente, pero sí que las cabeceras, especialmente las grandes ciudades, tenían legislaturas propias, que se llamaban parlamentos. Estos magistrados, los que participaban del parlamento, legislaban. Legislaban y además podían detener alguna decisión monárquica, podían no aceptar algún decreto del rey. Eran el interlocutor, digamos, de la monarquía. Así que había algunos mecanismos de representación antes de la revolución. Esto para adelantar un poco. ¿Qué digo? Bueno, estaba hablando de la aristocracia y dije, eran 125.000. Tenían un tercio de la tierra, cobraban un cuarto de todas las rentas. La burguesía también. Si yo hablo de la burguesía, tengo los financiistas, el sector financiero, la banca, la alta burguesía. Tenemos a los grandes comerciantes que se dedican al comercio internacional, alta burguesía. Tenemos también los sectores medios, tenemos los profesionales. Tenemos, digamos, es muy heterogéneo este grupo. ¿Yo puedo creer que este grupo se juntaba todo junto en una reunión, levantaba una bandera y decía vamos a hacer la revolución? No, es imposible. La heterogeneidad social de Francia impide entender esto como un proceso voluntario de un grupo social. El tercer grupo es el campesinado, que es la mayor parte de la población. Estamos hablando de un 93, 94% de la población. También es muy heterogéneo. Tenemos el campesino rico, el gran campesino, el coq de village, que es el que tiene alguna suerte de acumulación económica. Tenemos al arrendatario, tenemos al pequeño campesino. Estos campesinos tampoco tienen intereses comunes. Tampoco son iguales. Entonces, esta heterogeneidad descarta la idea de revolución burguesa desde la historia, no desde la teoría. Ahora, la idea de revolución burguesa va a volver. Y va a volver en forma de futuro. Va a volver en forma de futuro porque va a decir, bueno, pero la revolución, lo que se hizo en la revolución, sí es burgués. La destrucción del antiguo régimen, la destrucción del absolutismo, la gestación de la igualdad de derechos, es burgués. Funda la república burguesa. Entonces, es burguesa en sus resultados. Es burguesa en su legado, si se quiere. El legado de la revolución burguesa, de la revolución francesa, es burgués. Entonces, vuelve de esta manera. Volvemos a recuperar esa noción. Pero esto después de 40 años de debate. 40 años de debate en el que Fioré se dijo de todo con Sobul. Se mataron porque, además, estaban en bandos políticos distintos. Y esto implicaba, además, recursos, un montón de cosas. Entonces, el tono de la discusión tenía que ver con esa Francia. Y tenía que ver con ese momento histórico. Decía, entonces, es una más entre un proceso. No tiene carácter estructural, sino coyuntural. Esto también es interesante. Si yo creo que la revolución es un proceso necesario, entonces es estructural. Va a pasar, yo quiera, no quiera. Pase lo que pase, la revolución va a pasar. No hay hechos históricos que la desencadenen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa noción fue abandonada bastante temprano. Fue una de las primeras. Porque, en realidad, hay un montón de hechos históricos del proceso revolucionario que son inexplicables, si no los pensamos desde la coyuntura. En tercer lugar, bueno, el revisionismo va a decir que da origen a formas nefastas de la práctica política. Y ahí lo que se va a hacer es agarrar la figura de Robespierre y los jacobinos y convertirlos en una suerte de demonio. Demonizar el gobierno jacobino. Esa demonización del gobierno jacobino va a venir acompañada de toda una reflexión sobre los totalitarismos europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. Que es muy interesante también, pero que también es un largo debate sobre la teoría política. Entonces, ¿qué dice el revisionismo? Primero descarta la noción de revolución burguesa. Y después, descarta la revolución. ¿Por qué? Porque no puede ser leída como evolucionista. Y porque el sentido que tiene la revolución francesa se lo dieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, ¿dejemos de estudiar la revolución francesa? Abandonemos este tema de debate porque no es importante o es menor. Hagamos libros en donde la revolución francesa sea un capítulo, no libros enteros. ¿Se entiende? ¿Cuál es el cuestionamiento? Entonces, esta avanzada contra la revolución francesa es una avanzada contra el concepto de revolución, es una avanzada contra las agrupaciones de izquierda revolucionarias en Francia. Digo, esto tiene como otros contenidos históricos, muy interesantes, que no voy a ahondar demasiado acá. Pero sí hay que tenerlos en cuenta. En conclusión, voy a citar un libro que Hossbaum publica en el 90, es un ensayo que se llama Echos de la Marselleza, donde Hossbaum dice, sí, tienen razón, no fue burguesa porque no había una burguesía. Sí, tienen razón, no fue una revolución unitaria, sí, no hay un antes, sin después. Y sin embargo, como una suerte de Pursmueve, Hossbaum dice, es una revolución burguesa en su legado, porque no hay república burguesa sin revolución francesa. Esto es lo que argumenta Hossbaum en este libro, es un libro mucho más denso de lo que yo acabo de simplificar, pero en síntesis nos plantea esta idea. ¿Cuál es un poco el consenso hoy cuando hablamos de revolución francesa? Decimos, bueno, que es un proceso complejo, social, político y económico. No solo político. Nosotros nos vamos a dedicar bastante a lo político hoy, pero que tiene sus aspectos económicos bastante interesantes. Que revela aspectos coyunturales y estructurales al mismo tiempo. Este análisis, a mí, es el que me parece más interesante. La revolución no se da sin cierta estructura y sin cierta crisis de las estructuras, pero tampoco se da sin la coyuntura. Hay que entender el doble proceso, hay que hacer como dos columnas, ¿no? Y ir construyendo las partes. Y en tercer lugar, sí es profundamente transformador. La revolución es la creadora no solo de este fondo, ¿no? De la tricolor. No solo de las banderas tricolores del mundo, sino también del concepto de voluntad general, de ciudadano, qué lindo, con la música de esta estoy hablando de esto, del ciudadano, del concepto de individuo, ¿no? En términos políticos y sociales. Digamos, la intensidad del impacto del discurso de la revolución francesa y el impacto jurídico es inconmensurable. No existe una realidad jurídica como la de hoy sin este proceso revolucionario que fue el francés. ¿Sí? Y esta imagen, me interesó ponerla, esta imagen es de 1875, fíjense. Y es una imagen del rey, ¿no? El rey, la reina y sus hijos aquejados, o sea, están preocupados porque la revolución están parando los revolucionarios ahí, los sirvientes del palacio. Pero digo, fíjense el impacto de esta lógica que en 1875 seguimos pintando a Luis XVI. Seguimos pintando a Luis XVI. En la década del 90 se seguían haciendo misas en su memoria en París. No sé ahora, leí un libro que era del 2000 y que decía, ¿no? El autor que había ido a una misa en memoria de Luis XVI como mártir. El impacto de estas figuras en nuestra conciencia política colectiva es muy interesante. y realmente es muy, muy actual. Se nota que me gusta la revolución francesa. Bien. Vamos a hablar, ahora los voy a llevar un poco por los hechos históricos. Y lo que vamos a decir cuando hablemos de los hechos históricos es que no es una revolución, son muchas revoluciones. ¿Eso le quita el carácter unitario? No. Tenemos que entenderla como les decía, desde estos dos lugares. Vamos a ver muchos procesos revolucionarios dentro de la revolución. Por lo menos cinco. Muchas revoluciones, yo les voy a poner un título incluso, tienen nombre, digamos. Ahora, la revolución es una entera, es un ciclo entero. Yo puedo quitarle pedazos como en un rompecabezas y analizar esos pedazos, pero la comprensión tiene que ser global. En segundo lugar, vamos a incorporar una noción que es la noción de dualidad del proceso. Es una, la revolución, en el modo en que yo la estoy planteando acá, y no necesariamente es el único, es un conflicto entre dos partes. No necesariamente las dos partes sean defensoras de una idea o de otra, sino un conflicto entre dos partes porque permanentemente está en lucha contra sí misma, contra el afuera. La revolución se define a partir del conflicto. Hay una dualidad permanente, los discursos de la revolución construyen enemigos y amigos. Entonces, esta idea, esta dualidad permanente hace que el proceso histórico se constituya desde este lugar. De un lado están estos, del otro lado están los otros. Hay una dualidad intrínseca. Decimos, entonces, vamos a hablar de la profundidad de las transformaciones. Yo junté estos dos aspectos en uno porque me parece que así va a ser más interesante para ustedes. Y lo que voy a hacer es hablar de los tiempos acelerados de la revolución. Vamos a ver, viene en detalle 1789 nosotros y después nos vamos a ir como un poco a los procesos más globales. Pero este primer proceso, estos primeros cinco meses, a mí me gusta verlos en detalle porque este es el puntapié inicial del resto del proceso. Y creo que la profundidad de las transformaciones se da acá y no después. Sí, también digo, no después, pero no al nivel que acá. Entre abril y agosto de 1789, nosotros al antiguo régimen lo definíamos por estas tres cosas. El absolutismo, teníamos un monarca y ese monarca es un rey absoluto. Ese es el régimen político hasta 1789. ¿Esto qué significa? Significa que el rey es, su definición, digamos, esto lo dice Bodán, es el hacer la ley. El rey hace la ley. Después están los límites de esa monarquía que no voy a abordar acá, pero sí es interesante tener en cuenta que tiene algunos límites. Uno de esos límites son los parlamentos a nivel institucional. El absolutismo implica que la figura del rey es muy, muy importante en la configuración política. Pero además de eso, en Francia en particular, en torno a este rey, hay una construcción sagrada. A partir de una idea, los reyes franceses, a partir de la coronación, los reyes franceses son coronados, eran coronados, con un aceite especial que aparentemente había bajado de una paloma, una paloma había bajado del cielo con una ampolla de ese aceite y ese aceite se reproducía a sí mismo, con lo cual siglos y siglos de reyes eran ungidos con ese aceite especial que tenía poderes evidentemente sagrados. A partir de la coronación, los reyes franceses tenían el poder de la taumaturgia, es decir, que al poner las manos sobre una herida particular que es la herida de las escrófulas, es una enfermedad infecciosa, digamos, el poder de la taumaturgia y la divinidad intrínseca al lugar del rey curaba a las escrófulas. Entonces, hay una sacralidad implícita en la figura del monarca. Es muy debatible esta sacralidad, hubo gente que quiso asesinar a reyes, hubo gente que asesinó a reyes exitosamente, digo, es debatible esta idea, pero sí es cierto que está contenido en la definición del absolutismo francés esta cuestión de la sacralidad. La digo porque justamente hay que destruir esto, digo, hay que ir contra toda esta configuración de mentalidad del régimen político absolutista. La fundación de la asamblea entre mayo y julio va a destruir al absolutismo legalmente porque va a construir o a exigir una monarquía parlamentaria constitucional. Entonces ese régimen político desaparece. En abril se reúnen los estados generales, en julio ya no hay más absolutismo. En segundo lugar, en el antiguo régimen uno nacía y moría en un estamento. Básicamente ese estamento es nobleza en ese sentido, digamos, simplificando, es nobleza o tercer estado. Eso tenía una serie de implicancias, pero la principal es que no se puede traspasar de un estamento al otro. Nacés noble, morís noble, te empobrecís, te perdiste, todo no importa, vas a tener tu título nobiliario, tu sangre, sigues siendo noble. Lo mismo a la inversa. Esta idea de que los hombres nacen distintos es destruida con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de 1789. La primera, digamos, la declaración de los derechos del establecimiento de la igualdad civil. Todos los hombres nacen libres de iguales, listo, se terminan los estamentos. Mil años de historia se terminan en un texto. Y en tercer lugar, el ordenamiento económico del antiguo régimen era el feudalismo. El feudalismo implica una relación social entre el señor y el campesino. En esa relación social, la extracción, digamos, de la renta, no solamente tiene que ver con que el señor da una tierra y el campesino la trabaja y paga una contraprestación, sino con una serie de vínculos sociales establecidos desde antaño. Esa vinculación social es abolida los primeros días de agosto de 1789. Fíjense si no hablamos de transformaciones. Tenemos un régimen político, un régimen económico y social y un régimen, dos instancias de régimen económico y social. Esto desaparece en cinco meses. Cinco meses se crean leyes que destruyen el antiguo régimen. Alguno me va a decir y tiene razón, el feudalismo y las formas del feudalismo van a pervivir aunque la ley de los socios... Sí, claramente y veremos que es muy difícil aplicar esto. Pero la realidad es que a nivel legal no existen más. Ahora, la revolución nosotros la vamos a dividir en varias partes. Yo dije las muchas revoluciones en una revolución. Porque no podemos descartar al revisionismo. No podemos negarle al revisionismo que la realidad es que no podemos hablar de un ciclo único sino que tenemos que hablar de sus partes. Entonces tenemos un primer periodo que es la revolución aristocrática. Lo vamos a ver muy por arriba. Uno segundo, el segundo que es el que más vamos a enfocarnos hoy que es la revolución burguesa y dentro de este tenemos tres revoluciones. Una de los diputados, la segunda del pueblo de París y la tercera de los campesinos. Esas tres revoluciones suceden en esos mismos cinco meses. Esas tres revoluciones suceden en esos mismos cinco meses que van de abril a agosto de 1789. Después tenemos la radicalización que la vamos a ver en mayor detalle la próxima reunión y por último la República Termidoriana veremos muy al final. Yo cuando hablamos de historiografía y cuando debatimos este tema en general en las clases yo siempre les planteo a los alumnos que elegir el momento en que se inicia la revolución y el momento en que termina es una elección casi ideológica. El momento en que yo creo que la revolución comienza y el momento en que yo creo que la revolución termina cuando uno mira los libros se da claramente de la postura teórica del autor cuando ve dónde empieza el primer capítulo y dónde termina el último. ¿Cuál es la elección? Bueno, acá yo estoy haciendo una elección muy amplia. Si ustedes me preguntan a mí cuándo termina la revolución la revolución termina con la caída de Robespierre. Pero bueno, ya debatiremos después por qué yo creo eso y por qué hay una biblioteca entera que está en contra mí y me persigue por las noches. Avancemos. Bien. Les cuento un poco el proceso. Vamos a ir ahí a un poquito el proceso histórico en sí mismo. Hablamos de voy atrás de vuelta así tenemos las fechas. Perdón. La revolución aristocrática. ¿Qué pasa en esta Francia de 1788 87-88 que deriva en el proceso revolucionario? El tema de las causas de la revolución tiene otra biblioteca entera y es muy difícil definir por qué la revolución se inicia. Yo voy a nombrar algunas posibles causas que seguramente todas colaboraron la elección de cuál es la más importante o menos quedará en la conciencia de cada uno. Sabemos que la ilustración no es una causa de la revolución descartemos esa idea. Si ustedes creían que la ilustración era una causa directa en algún sentido de la revolución francesa tenemos que olvidar esto. Es imposible. Esto se ha descartado de múltiples maneras pero para mí la principal es cuando se buscó en las bibliotecas de los revolucionarios no estaban los libros de los ilustrados. Entonces ¿cómo los revolucionarios iban a ser ilustrados si no habían leído los libros? Es decir estaba Rousseau por ahí dando vueltas pero en la biblioteca de Robespierre y de dos más. La realidad es que es muy difícil. Lo que sí es cierto y es innegable es que la ilustración genera un ambiente cultural del que la mayor parte de los revolucionarios participa que trae ideas nuevas y en estas ideas nuevas dos muy simples. La primera está en contra de la nobleza por nacimiento. No cree que la aristocracia sea mejor solamente por haber nacido de una cierta familia. Esto claramente viene de la ilustración. La otra idea o múltiples ideas están claramente en Rousseau y aparecen con estas palabras que yo hablaba antes la voluntad general la ciudadanía el individuo todas estas son ideas de la ilustración que van a aparecer en la revolución francesa. Ahora si yo quiero una flechita directa no, saquemos la flechita directa. En segundo lugar tenemos la decadencia de la figura de la pareja real. Luis bueno, hablemos de los dos ¿no? María Antonieta era una figura bastante detestada era antipática era alemana no le importaba nada le metía los cuernos a Luis públicamente en secreto muchas ocasiones era muy frívola o aparentemente muy frívola esta era la percepción que tenía el pueblo y la sociedad de María Antonieta caía muy mal María Antonieta no era una figura como regente simpática para el pueblo ni para nadie encima estaba esa frase muy muy infeliz que no sabemos si la dijo o no que el pueblo tiene hambre que coman tortas claro sí María Antonieta está bien esa bueno no importa si la dijo o no la podría haber dicho no lo sé pero lo cierto es que eso se divulgó la gente creía que María Antonieta había dicho eso entonces la detestaban y Luis era distinto de su padre y que su tatarabuelo de los otros Luises era más tranquilo más relajado era profundamente religioso no le gustaba la vida pública el tema de la taumaturgia de poner las manos le daba un poco de asco entonces no le gustaba este acto de sacralidad real mucho no le simpatizaba lo hacía porque lo tenía que hacer no era un rey carismático entonces y era un poco inútil políticamente esto es una opinión personal ya y ahí podremos dibatirlo era un poco inútil políticamente pero bueno se enfrentó a la revolución francesa no es poco ser rey y enfrentarse a semejante locura pero la gente mucho no los quería entonces ya tenemos una digamos en el absolutismo esta figura está en bastante decadencia quizás más importante que esto que acabo de decir es la crisis fiscal que estaba viviendo Francia porque Luis era un rey absolutista y ya su padre y él habían entendido rápidamente que la clave de la riqueza estaba en el imperialismo entonces se habían dedicado los últimos 30 años desde el 60 para adelante 1760 para adelante a empresas bélicas fuera de Europa tuvimos la guerra de los 7 años que se dio por el control de América y después tuvimos la guerra por la independencia de Estados Unidos donde participa Francia quedándose con varios territorios en la de los 7 años que es anterior no les va muy no les va bien en la de Estados Unidos les va un poco mejor pero el gasto fue mucho más que el beneficio en términos económicos entonces esto es una monarquía una monarquía un estado digo es lo mismo que vive en perpetua crisis perpetua crisis y esa perpetua crisis implica que el rey digamos para resolver la crisis fiscal que puede hacer bueno poner nuevos impuestos esta sería como la decisión más lógica el tema de los impuestos es complicado y ahí está la clave digamos los reyes no podían poner nuevos impuestos podían cambiar los que tenían pero no podían poner nuevos no solo no podían poner nuevos sino que hay dos sectores sociales que son la nobleza y el clero que no pagan impuestos entonces ¿quiénes pagan impuestos? solamente los que nacen sin privilegios ahí está la clave del privilegio no solamente porque el noble nace noble sino porque además nace con privilegios entonces no paga impuestos por su riqueza ¿se entiende lo que estoy diciendo? esto es clave para entender la crisis fiscal porque lo que va a querer hacer Luis y sus ministros por varios años es encontrar la manera de imponer impuestos a los nobles resolver la crisis fiscal tasando al sector superior de la sociedad no era una idea mala el tema no está buena la idea sí el tema y ahí es donde nosotros tenemos porque yo estoy llamando al primer ciclo revolucionario la revolución aristocrática porque el primer paso de la revolución es la resistencia masiva de los parlamentos y de la nobleza a aceptar nuevos impuestos primero resisten políticamente después vuelven a resistir y le dicen que no por los parlamentos no le firman los decretos le hacen una suerte se enfrentan pero la última la última de estos enfrentamientos que va a ser en el 88 con un ministro que se llama Brienne le dicen bueno ¿vos querés poner nuevos impuestos? llamá a los estados generales llamá a los estados generales no era fácil llamar a los estados generales no era fácil llamar a los estados generales porque ¿qué eran? bueno vamos a definir primero que eran los estados generales era una reunión del reino los estados generales eran tres grupos primer estado segundo estado acá estoy primer estado el clero el clero representaba el 0,6% de la población poseía el 10% de las tierras y percibía obligatoriamente el diezmo clero no se hace pero sabemos que el pasaje de ser un sector a ciertos lugares del clero se hacía por sector social es decir no iba a ser cardenal ni obispo un curita de parroquia ¿se entiende? hay una linealidad bastante clara el segundo estado era la nobleza dijimos 125.000 nobles hablamos de un 1 o 2% de la población más o menos depende del análisis algunos van a decir menos poseía el 30% de la tierra y tenía privilegio fiscal ¿bien? hasta acá estamos el último estado vamos a asumir que es un 96% de la población y son los que sostienen todos los recursos económicos del estado entonces vos tenés una subrepresentación política muy importante pero vamos a debatir primero en qué consisten entonces estos estados generales es una reunión se vota cada distrito ¿sí? por distrito se va a votar representantes de tu propio estado es decir cada distrito votará representantes de la nobleza ¿se entiende? cada provincia elegirá sus representantes esos representantes se reúnen en un lugar determinado por el rey en España las cortes son así ¿no? las cortes tienen cada una tiene su nombre por la ciudad con la que se hicieron se reúnen en un lugar y se debaten una serie de problemas que en general el rey propone una agenda pero además los estados traen también una serie de cuestionamientos ¿para qué sirve? en general en la edad media había servido para refrendar las decisiones del rey o sea el rey que tenía algún problema económico tenía que iniciar una guerra llamaba a estados generales para que lo votaran a favor y al votarle a favor avanzaba con esa decisión ¿se entiende? la cuestión es que la modernidad no fue muy simpática entre los estados generales y el rey ustedes habrán visto cuando vieron la revolución inglesa que era complicado llamar a los parlamentos acá también la última vez que se había convocado a parlamentos lo habían disuelto a los tiros en 1617 Richelieu había tenido que disolver el parlamento porque los había digamos había convocado para hacer una reforma también fiscal impositiva y no había prosperado entonces se habían querido meter directamente en el gobierno tuvo que ser disuelta en minoridad de Luis XIII dice que aparece mucho en las películas por lo tanto en 1789 hacía 270 años más o menos que no se llamaba a estados generales ni siquiera se convocaba no es que se convocaba no se convocaba era un tema complicado la convocatoria en realidad Luis XVI no quería llamar a estados generales sabía que era muy complicado que él no tenía las herramientas políticas para manejarlo pero presionado y aparece un ministro del que no voy a hablar demasiado pero que hay que tenerlo en cuenta que es Necker o Necker que le dice que sí que llame a estados generales y arma un partido un grupo con boca un grupo político aristocrático para manejar los estados generales ah una cosa más los estados generales votan un estado un voto ¿se entiende lo que estoy diciendo? impuestos sí dos sí dos no ¿se entiende? siempre gana ¿quién pierde? no es muy difícil darse cuenta quién pierde en los estados generales digamos que evidentemente pierde el tercer estado esta esta convocatoria entonces Luis va a tener que va a tomar la decisión de llamar a estados generales y va a explotar Francia en esta convocatoria a estados generales ¿por qué? porque los franceses consideran que en esta convocatoria a estados generales está la posibilidad de cambiar Francia de cambiar su realidad hubo en 1787 y 86 grandes crisis económicas grandes hambrunas recordemos que en el antiguo régimen y hasta en la presión del capitalismo y de la producción a escala las grandes hambrunas siguen siendo un problema especialmente urbano así que había una crisis social bastante importante ¿no? de hambre que era que se buscaba el pan esta es la clave de esas crisis sociales entonces hay como un desacuerdo profundo con este rey creen que los estados generales van a ser el camino hacia la resolución ¿no? este esta esta ¿cómo se llega a los estados generales? bueno hay un doble proceso el primero ay ahí les puse lo de C10 se van a quedar todos leyendo lo de C10 bueno ya les leo ya les leo esperen hay un doble proceso el primero es la elección de los diputados como ya les dije se eligen por distrito la segunda parte del proceso que es contemporáneo es la construcción esto es lo más interesante para mí de los cuadernos de quejas ¿qué es un cuaderno de quejas? es un literalmente un cuaderno donde la gente que vota al diputado escribe las cosas por las que cree que el diputado tiene que ir a pedir fíjense que maravillosa fuente hay 40.000 cuadernos de quejas no maravilloso la mayoría dice todo lo mismo que el rey saque a los ministros malos que baje los impuestos bla bla pero hay cosas interesantes digamos todavía nadie no sé si ahora lo lograron digo con la digitalización seguramente es más fácil pero para la década del 90 nadie había podido abordar como el volumen este de 40.000 cuadernos de quejas pero son una fuente increíble para entender el proceso antes de la revolución es decir ¿qué querían? ¿qué buscaban? ¿no? estas personas que después llegaron a 1789 y modificaron sustantivamente su realidad por empezar había una serie de consensos les voy a plantear cinco consensos en torno a los cuadernos de quejas el primero es que el rey hiciese público el estado de las cuentas fíjense que no es poco esto el estado de las cuentas sí la idea era que había corrupción y la idea es que María Antonieta gastaba mucha plata en tortas y en ropa entonces que por lo menos dijeran bueno nos gastamos la plata en esto ¿no? o sea cobramos impuestos pero el dinero va hacia este lugar no es poco ¿no? la segunda una reforma eclesiástica hay una sensación muy profunda de que las exacciones de la iglesia son muy grandes entonces piden una reforma eclesiástica para que no cobren tanto digamos el diezmo que se reduzca el diezmo que se encuentre algún mecanismo de reforma aparece especialmente en los sectores del tercer estado la idea de la necesidad de una igualdad fiscal es decir eliminar los privilegios obviamente esto en los cuadernos de quejas de la nobleza no está está en los cuadernos de quejas del tercer estado pero aparece ¿no? esto de bueno cobrales impuestos a ellos también etcétera etcétera yo lo estoy simplificando es muy simpático mi discurso pero no necesariamente está en francés y no así ¿los tributarios? sí los tributarios sí todavía no se ha llegado a una elaboración capaz que en algunos sí evidentemente hay algunos cuadernos que son maravillosos que seguro que fueron escritos por alguien que tenía una biblioteca pudo pero son los menos la realidad es que tampoco te podés sostener con ese volumen de fuentes en un texto otro tema interesante también es la eliminación de aduanas internas ¿por qué lo traigo a colación? porque Francia no era un territorio unificado cada territorio construía un vínculo con el rey a ver si se entiende lo que quiero decir cada uno de las zonas del delfinado tenía el rey lo había adquirido de alguna manera en general por herencia pero esa herencia había venido por algún lado por la madre entonces la relación del rey con cada una de estas regiones no era igual algunos pagaban más impuestos otros pagaban otros algunos debían algún tipo de respeto o recursos y otros no ¿se entiende? entonces había mucha desigualdad eso significaba que había además aduanas interiores ¿sí? entonces una de las cosas que aparece en los callers los cuadernos quiero decir en francés callers es la idea de la eliminación de las aduanas interiores ay cómo estoy hablando chicos voy a achicar prometo bien y es cierto cada sector va a tener una visión particular en las ciudades va a aparecer la idea del control de los precios por ejemplo los cuadernos de las ciudades dicen hay que controlar el precio del pan porque se especula cuando no hay harina no suben el precio del pan en el campo dice bueno dejen libre precio porque no nos controlan el precio aparecen discursos bien encontrados dependiendo de qué sector está escribiendo con munidos digamos de estos cuadernos los diputados van a Versalles y se reúnen a Versalles pero además de munidos de estos cuadernos Francia explota en términos de prensa prensa panfletos esto es un panfleto muy conocido las fuentes que traje para hoy son súper conocidas no son muy originales pero la verdad que son conocidas por algo este es un panfleto que escribe un abate o sea un sacerdote se llama CIE está mal tildado el CIE me acabo de dar cuenta que dice hay un fragmento que dice si se suprimiera el orden privilegiado la nación no sería menos en nada sino algo más así que así ¿qué es el tercero? todo pero un todo trabado y oprimido ¿qué sería sin el orden privilegiado? todo pero un todo libre y floreciente nada puede marchar sin él sin el tercer estado y todo iría infinitamente mejor sin los otros esto está publicado en 1789 enero-febrero o sea que esto circulaba por Francia y lo leían los diputados la idea que aparece es que el estado privilegiado está oprimiendo al tercer estado fíjense el ambiente como está súper caldeado llegamos a los estados generales con este ambiente súper caldeado súper complejo con mucha intensidad y esperen que bueno me quedé sin reloj me van avisando porque se me apagó el celular bien entonces en abril a principios de mayo en realidad en abril se reúnen los estados generales no, acá los estados generales en Versalles ¿sí? esta reunión de estados generales había digamos se hace una reunión pública donde Luis hace un discurso inicial y después cada uno de los estados se va a reunir en una habitación distinta a debatir o sea debaten por separado y votan por separado este es el primer lo que sí había concedido Luis para ganarse al tercer estado era duplicar la cantidad de diputados les digo los números el primer estado tenía 300 diputados de los cuales 200 eran curas de parroquia y 58 eran obispos y el resto eran regulares buenos frailes el segundo estado los nobles eran 282 la mayoría eran alta nobleza pertenecían a la alta nobleza y el tercer estado tenía 646 originalmente eran 320 Luis había permitido que se duplicara y estaba compuesto por profesionales de profesiones liberales comerciantes e industriales entre los 646 había un solo campesino ¿sí? qué interesante ¿no? un solo campesino había sido electo los campesinos votaron ¿no? a los que eran profesionales cerca de su aldea a otros candidatos no se votaron a sí mismos Luis entonces abre estos estados generales los obligan al tercer estado a vestirse uniformemente ¿sí? con una suerte uniforme es una forma de marcar también la inferioridad del tercer estado y se manifiesta esta idea de tres hombres de uno perdón un estado un voto y acá es donde la cosa empieza a ponerse más interesante para mí que no no vivía en París ¿no? para el 17 de mayo la asamblea que estaba debatiendo ya debatía caldeadamente la asamblea perdón no el tercer estado debatía caldeadamente si se debían votar todos juntos o por separado entonces directamente el tercer estado proclama una asamblea nacional dice nosotros somos la asamblea nacional si los de los demás estados quieren venir a debatir con nosotros y a votar con nosotros fantástico pero nosotros no somos el tercer estado somos la asamblea nacional ya se autoproclaman con un lugar de legitimidad política lo cierto es que de los otros dos estados había habido un goteo casi permanente la Fayette por ejemplo que siempre es nombrado en la revolución norteamericana la Fayette era un general era de origen noble estaba pertenecía al estado nobiliario era representante del segundo estado y debatía directamente en el tercer estado porque consideraba necesaria una reforma política por nombrar uno digo hay un montón muchos los sacerdotes de parroquia casi la mayoría se había pasado al tercer estado o sea que en realidad en el primero y el segundo estado quedaba muy poca gente que quería resistir digamos a este avance pero la asamblea nacional era muy populosa imagínense que cuando proclamaron la asamblea nacional Luis se vio venir la noche y se decidió obviamente disolver a la asamblea nacional de cualquier forma que pudiera y las cosas fueron avanzando progresivamente la asamblea Luis va a intentar disolver la asamblea de distintas maneras lo cierto es que recién el 10 de junio va a cerrar las puertas del edificio no va a permitir entrar directamente los va a dejar afuera y esto va a generar una reacción muy interesante que es también como un momento épico de la historia de la revolución francesa es que los asamblearios se empezaron a reunir en el juramento en una cancha de tenis que estaba ahí cerca de Versalles y juraron debatieron debatieron y juraron firmaron todos este documento no disolverse no dejar de reunirse hasta que Francia tuviera una constitución ya estaba un poco más duro el tema ya no era solamente una asamblea nacional sino ya querían una constitución entonces este juramento del juego de pelota pone las bases del proyecto revolucionario la constitución obviamente los diputados van a resistir los avances de Luis después Luis va a volver a abrir los espacios de reunión en Versalles y va a hacer un largo discurso donde está digamos como una suerte de reto a los diputados y donde les dice que cedan en este intento de crear una constitución y los diputados cabezados por Brienne que es un famoso por Brienne no por Brizot que es un famoso girondino se niegan a aceptar lo que el rey dice se niegan a aceptarlo miran pero no le votan a favor no le dicen que sí se quedan directamente mirándolo sin hacer ningún tipo de gesto que avale lo que él está proponiendo con lo cual este primer proceso es lo que nosotros llamamos la revolución de los diputados hasta acá los diputados no tienen las de ganar porque obviamente el rey tiene más recursos bélicos o sea tiene la guardia suiza tiene los recursos militares que pueden disolver los diputados solamente son diputados por ahora pero la cosa se va a poner un poco más compleja cuando aparezca París en este juego y París se va a convertir y digo París porque me gusta imaginar yo sé que es una ficción pero me gusta imaginar al pueblo de París como una especie de actor político completamente indómito pero necesario para esta revolución porque la revolución continúa porque París se levanta en armas contra el rey en París hay una crisis de hambre ¿en qué consistían las crisis de hambre? cuando subía mucho el precio del pan los los digamos la turba enardecida salía a buscar las digamos las reservas de trigo que hubiera en la ciudad en general y con este rey en particular se creía que el rey tenía escondidas reservas de trigo siempre se estaba buscando las reservas escondidas de trigo que usaban los especuladores del rey la cuestión es que encontraron las reservas de trigo el 10 de julio salen a buscarlas y las encuentran y cuando las encuentran la indignación llega a límites insospechados y eso deriva en la famosísima toma de la bastilla ¿sí? la toma de la bastilla consiste en una acción colectiva espontánea sin dirección en donde el pueblo de París defiende a la asamblea ¿cómo la defiende? destruyendo o atacando uno de los símbolos de la monarquía en París que era esta cárcel la bastilla la toma de la bastilla salva la asamblea nacional la legitima de un saque porque no la pueden reprimir esta toma de la bastilla es uno de los actos digamos es un acto fundante de violencia ¿no? hay mucha sangre hay muchísima violencia descarnada pero pone a un actor social nuevo ¿por qué? porque las revueltas de hambre eran un grupo de parisinos que tenían hambre y que salían a buscar trigo este grupo de parisinos que fueron a tomar la bastilla fueron a atacar a un símbolo del rey y fueron a defender a la asamblea nacional es un actor político ¿se entiende? la importancia de este momento esta es la segunda revolución que es la revolución del pueblo de París Luis retira las tropas y se cimenta un vínculo entre París y la asamblea ese vínculo va a durar bastante tiempo de hecho un levantamiento parisino derroca al propio gobierno de la ciudad e instaura una suerte una primera comuna digamos y los líderes políticos de París van a acompañar fuertemente a los jacobinos ¿no? esto es un un tema muy interesante porque para muchos para una mirada más marxista ha visto en este movimiento primero popular de masas y luego más organizados en torno a los Sankulot ha visto una especie de primigenia revolución popular ¿no? antes de el movimiento obrero muy difícil identificarlo tan claramente pero si es cierto que hay algunos puntos en común y que son muy interesantes de analizar por la acción directa por el modo en que se da el proceso el tercer proceso la tercera revuelta de la que no tengo imagen así que me pueden mirar a mí es la revolución campesina la revolución campesina es una revuelta muy interesante los campesinos recuerden que habían votado estos diputados ya cuando se había reunido la asamblea y la asamblea desafiaba tan claramente al rey muchísimos campesinos de Francia dejaron de pagar rentas decidieron dejar de pagar ya había un porcentaje importante de campesinos que habían optado esperando a las decisiones de la asamblea dejar de cumplir digamos con estas obligaciones que habían venido teniendo entonces ya el campo estaba un poco caldeado pero además por esto y por la elección y por el proceso que se estaba dando en París empieza a correr un rumor por el campo de que los señores se están armando para reprimir a la asamblea desde las bases es decir que los señores provinciales están organizando una masiva represión contra los campesinos y contra la asamblea ese rumor del que la historia ha buscado y ha buscado y ha buscado pero no hay ningún rastro de verdad va a dar como resultado lo que se llamó el gran miedo ¿qué fue el gran miedo? una reacción campesina contra los señores contra los castillos y contra los documentos del feudalismo digamos los documentos de servidumbre absolutamente masiva cruenta y sangrienta en donde los campesinos iban atacaban los castillos mataban al señor y a su familia quemaban los archivos ¿entiende? digo esta reacción fue el gran miedo el gran miedo avanzaba explotaba acá explotaba allá se estaba complicando entonces el gran miedo se desata en julio también para la misma época de la toma de la bastilla quince días después los diputados representantes de la nobleza le piden a la asamblea la abolición del feudalismo el 3 y el 4 de agosto la asamblea decreta la abolición del feudalismo fíjense que interesante el proceso ¿no? cómo se da o sea los mismos no es que llegaron los campesinos y se abolió el feudalismo no los diputados de la asamblea para prevenir la reacción del gran miedo y para prevenir que los mataran en los castillos deciden pedirle a la asamblea la abolición y eso sea las noches del 3 y el 4 de agosto de 1789 fíjense las tres revoluciones de las que yo les hablaba ¿no? la de los diputados cimentan las bases por lo menos el proyecto político de la revolución la revolución de París le da su carácter popular y la garantiza a través de un mecanismo de violencia que es componente de esta revolución y la revolución del campo le asegura esta forma transformadora también de lo económico y de lo social que tiene que ver con el fin del feudalismo por último y a fines de agosto se declaran los derechos del hombre y del ciudadano lo que se establece acá es se garantiza la libre la libre asociación la libre religión están limitadas por la ley pero se garantiza la libertad se basa en el naturalismo en el derecho natural es la idea de que todos nacemos iguales todos somos iguales esta sería como la base teórica de estos derechos humanos es interesante hay un silencio importante respecto de dos temas los esclavos Francia tenía posesiones de ultramar donde había esclavitud no se dice nada de los esclavos de hecho hay todo un debate en torno a eso hay un grupo que se va a reunir que es un grupo de amigos de los negros se llama que va a promover la libertad de los esclavos y hay una historia muy particular donde hay un diputado de la Royela la Royela era una ciudad básicamente comercial que trabajaba con el comercio de ultramar entonces este diputado se equivoca y se mete en este grupo de los amigos de los negros y al mes se da cuenta de que está militando con algo que va en contra de los intereses económicos entonces se va pero digo es interesante encontrar esto y otra cosa que no aparece son los derechos de las mujeres las mujeres aparecen incluidas en los hombres que las tutelan si hay algunos mecanismos de libertad femenino pero de hecho en algún punto a ver es discutible esto pero los derechos de las mujeres van a ser inferiores porque las mujeres podían heredar y podían manejar su propia propiedad si eran nobles a partir de esta reforma las mujeres van a quedar siempre sometidas a la tutela masculina siendo que las mujeres son actrices inmensas de estas jornadas revolucionarias estas jornadas revolucionarias primero iban las mujeres con los niños para que del lado de enfrente la guardia no pudiera disparar entonces evitaban que dispararan directamente y atrás iban los hombres con palos con lo que tenían porque tampoco tenían armas entonces después las mujeres dejaban pasar a los hombres y ahí se armaba como la gresca pero de lejos en general los defensores o los ejércitos no podían atacarlos porque venían las mujeres con los niños siempre en primera fila y hay escenas de muchísima violencia que las mujeres aparecen como protagonistas y también es muy interesante pero bueno en términos de derechos políticos las mujeres quedan excluidas Luis XVI para todo esto sigue siendo el rey y Luis va a hacer todo lo posible para tratar de evitar de posponer la aceptación de estos decretos los va a vetar les va a dar vueltas y qué sé yo en realidad es virtualmente imposible que lo logre va a tener que aceptar los decretos tanto los de agosto todos los de agosto a partir de un acto que son 7000 mujeres parisinas en octubre marchan a Versalles reclamando precios populares para el PAN y toman Versalles en aquella imagen que les mostraba hace un rato obligando al rey a aceptar todos los decretos de la asamblea fíjense como la revolución avanza sin descanso entonces yo digo para fines de 1789 esa profundidad de los cambios había tenido un impacto muy importante en la sociedad francesa teníamos una homogeneización social y política teníamos una homogeneización territorial porque los impuestos habían sido transformados ya no eran por grado ni por cercanía sino para todos iguales si éramos todos iguales todos pagábamos igual impuestos una reestructuración también en términos de los fueros jurídicos recordemos que otro de los aspectos de los privilegios son que te puedes juzgar solamente un para entonces los nobles tienen sus propios fueros ¿se entiende esto? bueno se eliminan los fueros ¿sí? se otorga ciudadanía a protestantes y judíos aspecto interesante también de la inclusión porque aparece en el principio de los derechos del hombre y del ciudadano si todos podemos creer libremente entonces estos hombres que creen distinto tienen que ser incluidos en su condición de ciudadanos y se da una profunda libertad individual que llega incluso hasta legalizar la prostitución ¿no? como una forma de libertad individual absolutamente potenciada ¿por qué digo esto? porque la realidad es que si yo me quedo acá la revolución francesa me acaba de dar un legado para la posteridad increíble ¿sí? un orden basado en la ley esa ley sustentada en una asamblea de representantes elegidos popularmente ¿sí? o sea ya está fundé la sociedad moderna con esas dos cosas nada más entonces pero la revolución sigue avanzando sigue avanzando y se va a encontrar con muchísimos problemas y muchísimos límites ¿alguien me dice la hora? porque yo estoy un poco sí ah bueno bien estamos al horno chicos bien entonces voy a hablar muy brevemente de los problemas de la revolución de los problemas de la revolución porque esto incluye algunos otros temas que no vimos hasta ahora y es la contrarrevolución esta revolución va a empezar a presentar una serie de conflictos inmensos al interior del proceso al ser al interior del proceso digo la contrarrevolución yo acá la sinteticé en dos aspectos la guerra civil y la guerra internacional estas dos cuestiones son derivadas del proceso propio de la revolución no es que vienen de afuera no es que los malos vinieron a buscarnos no hay un proceso interno histórico que va a llevar a que estas guerras tengan un carácter específico y justamente el recorrido de la guerra civil tiene que ver con un proceso que es la desarticulación del rol de la iglesia en Francia la revolución en 1789 decreta primero la nacionalización de las tierras de la iglesia todas las tierras de la iglesia pasan al estado nacional a la asamblea que hace la asamblea las remata y con eso consigue recursos para paliar la crisis fiscal que tiene que es mucho más grande que nunca porque en 1789 cuando los campesinos dejan de pagarle al señor también dejan de pagarle al estado dejan de pagar entonces la crisis fiscal que venía de 1788 en 1789 es terrible y en segundo lugar en julio del 90 otro problema que seguro que lo escucharon nombrar que es la constitución civil del clero ¿qué es esto? esto es un decreto a través del cual la asamblea exige a los sacerdotes a todos los curas frailes obispos a todos que realicen un juramento de defender a la ley a la constitución a la asamblea y al rey ante todo obviamente ese juramento es contrario a la base de la creencia religiosa un sacerdote digo esto no estoy justificando pero tiene esta lógica un sacerdote no podía jurar defender primero al rey y ni siquiera al rey a la asamblea y luego jurar por encima de Dios era muy complejo para los curas jurar a esto entonces esto llevó a una crisis muy grande sin embargo este clero es francés y está viviendo la revolución entonces va a haber un porcentaje importante de sacerdotes que juren la mitad de los curas de parroquia y un puñadito de obispos juran otro tanto van a tratar de jurar van a hacer como una especie de vuelta yo tenía un documento para leerles pero no vamos a llegar así que seguimos pero lo cierto es que esto va a generar rápidamente la oposición de quién ¿quién se imaginan que se opuso a esto? el papa el papa el papa con la constitución primero con la nacionalización de las tierras y después con la constitución civil del clero va a levantar la mano y va a decir ¿cómo lo sé jurar? ¿se entiende? absolutamente compleja esta situación se empieza a encontrar con este enemigo este enemigo que se va a sumar a los llamados emigrados ¿qué son los emigrados? ya temprano en 1789 los nobles especialmente aquellos que tenían muchos intereses ligados a la corona empiezan a huir de Francia tienden a huir a Austria y Alemania esos son los lugares a donde más se van pero este grupo se van a llamar los emigrados y son un actor social también ¿por qué? porque pertenecen a la nobleza y porque son los que van a organizar la contrarrevolución desde afuera ¿sí? y cada vez van a ser más los emigrados entonces los emigrados ya tenemos dos enemigos afuera de Francia los emigrados y el Vaticano la constitución civil del clero además va a tener otro impacto que es el impacto local ¿qué va a pasar con las comunidades campesinas rurales que tienen a su cura y que el cura ahora lo meten preso o lo persiguen por no haber jurado a la constitución civil del clero ¿se entiende lo que estoy diciendo? se va a generar una crisis interna en donde las zonas más católicas más religiosas van a atender especialmente acá va a haber una reacción femenina muy fuerte ¿sí? contra las figuras de los que vienen a hacer juramentar a los sacerdotes y una protección de estos curas los llevan a su casa los guardan los esconden de la persecución de la revolución francesa este problema va a dar una excusa a la guerra civil interior ¿por qué? porque se van a empezar a gestar una movilización en torno a la cuestión religiosa de contrarrevolucionarios dentro de Francia esa contrarrevolución dentro de Francia va a tener un nombre y una región específica y va a ser la Vendée ¿la ven ahí? a ver si las marco acá a ver si puedo no, no tengo ahí ¿nantes? ¿no? esas regiones la Vendée ahí tenemos la revolución amenazada ¿no? ahí tienen un mapa que hice algunas traducciones no llegué a todo pero tienen la revolución amenazada fíjense París ahí tienen las batallas ¿no? con las victorias francesas que esto va a ser con la guerra exterior pero si me interesa la Vendée la Vendée va a ser la guerra civil interior que va a ir contra la revolución y contra los principios revolucionarios ni contra los jacobinos no contra la revolución y una de las banderas que va a utilizar la Vendée es la cuestión religiosa que va a ser clave para este proceso revolucionario en dos aspectos primero en la gestación de un conflicto interno y además es la creación de otro legado que es la idea de un Estado laico ¿sí? el proyecto de los asamblearios al hacer estos dos mecanismos era crear una iglesia nacional no eran necesariamente antirreligiosos ¿se entiende lo que estoy diciendo? sino que era más una cosa de crear una iglesia nacional francesa galicana ¿sí? antes que que no tenga dominio del Papa antes que una cosa antirreligiosa laica o absolutamente atea si se quiere esto va a ser un proceso después pero tiene que ver con el legado de lo que venimos hablando en parte la guerra civil va a generar un proceso de radicalización ¿no? el proceso de radicalización perdón vuelvo acá el proceso de radicalización posterior en torno a la república jacobina el otro gran conflicto es el conflicto de la guerra y el conflicto de la guerra va en paralelo a la caída del rey ¿por qué? porque este rey que por ahora se viene bancando todo más o menos porque veta los decretos y le da vueltas finalmente va a cometer un error mortal y ese error mortal es tratar de huir hacia Alemania al hermano de su mujer que lo está esperando para que lidere la contrarrevolución el error mortal son dos primero tratar de huir y el segundo que lo agarren porque podría haber huido digo ahí es donde tenemos la coyuntura yo no le puedo decir a Furey no claro Furey dice y esto es un problema ¿viste? que se yo lo agarraron podría no haberlo agarrado pero lo agarraron lo agarraron eso no es estructural no hay ningún sector social que me lo determine más que la estupidez del rey pobre si me da lástima pobre le cortaron la cabeza yo estoy diciendo que es un estúpido entonces este rey que huye se encuentra con una oposición masiva de los sectores populares y en esta oposición masiva de los sectores populares hay un símbolo clave que a mí me gusta decir cuando el rey vuelve lo traen a París le sacan el techo del carro y la gente lo viene a recibir y no se sacan el sombrero se quedan todos parados mirándonos un acto acusatorio es decir al no sacarse el sombrero es una forma de irrespeto al rey no se sacan el sombrero lo miran pasar este rey sabe que está al horno lo que no pasa es todavía que la asamblea se saque de encima al rey la asamblea lo confirma y meses después la constitución es una constitución monárquica en septiembre se refrenda la constitución monárquica el problema y acá volvemos al pueblo de París es que el pueblo de París no quiere este rey y va a activar una serie de procesos en lo que son las tomas de las tuyerías que también son muy conocidas que están en contra del rey no confían en el rey creen que el rey es parte de la conspiración extranjera que está llevando a la guerra entonces acá se unen dos procesos la caída en desgracia de este rey que le van a terminar cortando la cabeza y la guerra exterior que también se inicia de la mano de una defensa de este rey es decir si ganaban los alemanes y austríacos lo iban a dejar al rey no es que lo iban a sacar ¿se entiende? bueno entonces evidentemente había una alianza entre estas dos figuras el pueblo de París huele una conspiración y no quiere al rey se resiste hay varios eventos está la matanza de los campos de Marte que es una protesta contra la confirmación de este rey lleva adelante por los cordeleros que es un club de radicales digamos parisinos y después la toma de las tollerías que son actos más populares que están dirigidos contra la figura del rey finalmente el rey es depuesto de su cargo y es abolida la monarquía al abolirse la monarquía al mismo tiempo tenemos el proceso de la guerra exterior al principio el ejército revolucionario es malo el ejército revolucionario es malo porque todos los líderes del ejército se habían ido con los emigrados en general eran nobles entonces un ejército bastante malo no había plata perdía perdía mucho y esto generó una intensificación de la cuestión de la conspiración el pueblo revolucionario empieza a ver en las derrotas de este ejército o empieza a creer que las derrotas de este ejército están causadas por la conspiración interna entonces se inicia un proceso de radicalización revolucionaria de persecución de sospechados de traidores que se va a llamar el terror que se va a llamar el terror pero digo hay que conectar estos procesos porque no están aislados la guerra es catalizador del terror la guerra también asegura la revolución y la caída del rey asegura la revolución entonces esta contra revolución fortalece en algún punto a la revolución desde el lugar del terror ah bueno esto me quedaba un poco colgado pero acá está una imagen de que le cortan la cabeza a Luis la imagen es interesante porque la gente se desesperó por obtener un poquito de sangre de Luis se metían para mojar los pañuelos en donde estaba la sangre en el piso como una especie de souvenir de esta cortada de cabeza ¿por qué Luis debe morir? ¿por qué Luis debe morir? no lo puedo deponer y lo encierro en un lugar y lo dejo total lo que quieres leer Robespierre Robespierre dice no solo debe morir sino que no hay que hacerle un juicio a este rey porque vos no podés hacerle un juicio a un rey que proclamaste rey es contrario a cualquier forma legal o le cortás la cabeza de modo sumario o lo dejas como rey él dice que no tiene lógica hay un discurso muy interesante que se llama sobre el proceso del rey que yo extraje una frase que dice yo pronuncio con dolor esta verdad pero Luis Luis debe morir porque es necesario que la patria viva esta es la idea de la muerte de Luis para que viva la revolución hay que cortarle la cabeza a Luis no se puede discutir esto entonces en el momento en que se corta la cabeza a Luis en el momento en que la guerra está definida que los enemigos están definidos y que el ejército revolucionario empieza a ganar y es un ejército inédito es el primer ejército ideológico de la historia es el primer ejército que lucha por una idea ni lo manda un rey ni lo compra como mercenario van a luchar por una idea más o menos voluntariamente ese es otro debate pero digo es el primer ejército ideológico cantan la marselleza son absolutamente heroicos en su valentía y por eso van a empezar a ganar porque son tienen mecanismos democráticos interiores es muy interesante el proceso del ejército también pero estos dos procesos se van a unificar para llevar al proceso de radicalización que yo creo que vamos a ver mucho mejor la reunión que viene como síntesis tenemos la república jacobina y con esto voy cerrando la república jacobina para la historiografía revisionista es un patinazo patinazo Figuere usa una imagen que si yo se las describo va a ser mejor que se las diga en francés es de rapage si alguien sabe de rapage me odiaría por mi francés perdón si alguien sabe francés me odiaría por mi por mi pronunciación la de rapage es cuando un auto de fórmula 1 patina y se sale de la pista claro un derrape por eso patinazo se tradujo al castellano la idea es que la revolución venía por el camino burgués digamos y vinieron los jacobinos y pegaron un patinazo y se fueron del camino burgués el terror no es parte de la revolución burguesa sino es una especie de hiato de paréntesis ¿sí? esto dice Figuere otra tradición dice esta es la verdadera revolución la radicalización jacobina acá está la avanzada completa de la revolución lo anterior fue una tibieza burguesa esto es lo verdaderamente inédito original ¿se entiende? este debate es un debate interesantísimo y larguísimo que tiene dos o tres bibliotecas pero lo que sí podemos definir y podemos ir cerrando es que tenemos una presión permanente de París sobre la convención la París es París no perdón París invade el pueblo de París invade la convención el parlamento y se lleva presos a aquellos diputados que considera contrarios a las decisiones que quieren tomar ¿se entiende? digo París se está metiendo la acción popular se mete en las decisiones políticas en las instancias más electorales y bueno después aparece una dictadura de guerra así se lo llama al gobierno de los jacobinos a partir de comités que es un comité el comité que dirige Robespierre se llama Comité de Salvación Pública en realidad la traducción literal es Salud Pública obviamente no se ocupaba de la salud y es el comité que va a gobernar durante el periodo del terror y que va a llevar adelante la purga de la derecha y de la izquierda de todos los que estén en contra de los jacobinos y van a llevar adelante el terror digamos que es un mecanismo de purificación política el terror que se establece con dos mecanismos la ley de sospechosos por la cual vos podías denunciar a alguien que sospechabas que era contrarrevolucionario y los tribunales revolucionarios que estaban formados por gente que había sido parte de la revolución que no necesariamente tenía ningún tipo de educación en ley ni nada y que juzgaba sumariamente aquellos denunciados tenemos 17.000 condenas a muerte 40.000 procesos y entre 35 y 40.000 muertos efectivos esto fue en 4 meses este fue el terror de esto vamos a hablar en mayor profundidad la que viene porque el terror es una violencia institucional muy interesante para analizar como forma de poder pero bueno para cerrar entonces sí la revolución francesa es la madre de todas las revoluciones si no los convencí hoy no hay manera de convencerlos por su legado político por la radicalidad de sus transformaciones y porque las prácticas y el proceso van a ser ejemplares para el resto de las revoluciones y acá nos vemos la que viene pero yo acá cierro yo la clase de hoy seguimos con las preguntas ¿sí? si quieren por favor ¿cómo? ¿por qué Jacobina? ¿de dónde viene? había un club que se llamaba el club de los Jacobinos en Francia a los dominicos le decían Jacobinos larguísimo es porque estaban en un convento llamado Santiago Santiago en latín es Jacobus entonces en París le decían a los dominicos jacobinos ahí en una oficina en un lugar en un convento dominico se reunía un club ese club se llamó el club de los jacobinos y después tomó el control ahí estaban Danton Mara Robespierre bueno Sanchez era cordelero pero estaban este es un grupo político digamos es un grupo político no pude hablar de eso pero es interesante también la formación de grupos políticos también es fundamental hola hola ¿cuál era el concepto de nación que se tenía en 1789? complicadísimo el concepto de nación de todas maneras si podemos asumir dentro de los últimos estudios lo que se plantea es que la nación es el rey y su pueblo sus súbditos como un todo como un todo el problema es que nosotros identificamos la nación con elementos culturales la lengua la comida Francia no podíamos encontrar una identidad digo no la podemos encontrar en Italia de hoy imagínate en Francia en 1789 el concepto de nación es fundándose en la revolución como nosotros lo conocemos la idea de un todo el perderse en el todo la idea de una voluntad general pero hasta 1789 yo creo que tenía que ver con esta relación entre el rey y sus súbditos más una relación política entre el rey y sus súbditos la identidad política era más ligada a lo regional que a lo nacional lo que te ligaba a lo nacional era el rey porque nosotros estamos hablando de París pero digo no podemos ir a Bretaña a muchos lugares mucho más lejanos las experiencias políticas son disímiles entonces si hablamos de todo Francia yo creo que la identidad con el rey va a ser lo que defina más la nación los esfuerzos bélicos estas cosas pero no hay un concepto de nación como yo soy parte de la nación como parte esencial de la nación de este todo nacional no todavía no 1789 es la fundación no porque los territorios tenían identidades distintas claro no era lo mismo ser del delfinado que ser de Bretaña que ser de la Isla de France digo exactamente exactamente si te respondí en medio de tanto lío como había allí se produce alguna discusión sobre la propiedad de la tierra ese campesinado abre alguna alguna pregunta sobre la propiedad de la tierra mira lo que se va a gestar más claramente en 1789 con alguna timidez pero más claramente lo que nosotros llamamos la república termidoriana que es la que se inicia con la caída de Robespierre es una forma de propiedad más liberal una propiedad privada como la conocemos nosotros en términos de la transición de una forma de propiedad feudal a una forma de propiedad liberal va a ser muy complicado y no va a ser directo vamos a tener regiones que van a tener algunos procesos y otros digamos teóricamente lo que hay es un proceso de indemnización es decir si vos te querés quedar con la tierra que antes era tuya y vos usabas tenés que pagarle una indemnización al señor una suerte de compra digamos ahora la idea de propiedad privada va a aparecer con más claridad en el 95 en el 89 está un poco ahí dando vueltas el problema va a ser y esto tiene que ver con la forma de la propiedad señorial los comunales ¿quién se queda con los comunales? con el bosque con el río ¿de quién es esto? ¿quién dirige esa producción? entonces ahí hay un proceso muy complejo respecto de cómo organizar esa nueva propiedad rural que va a ser muy difícil de resolver vamos a encontrar nichos de feudalismo de formas feudales hasta el siglo XX en Francia así que sí sí hay un debate perdón pero puedo contestar en parte la inquietud del señor porque en la declaración de los derechos del hombre del ciudadano el derecho a la propiedad individual está reconocido como un derecho natural del hombre de ahí a que se pusiera en práctica pero sí tiene un reconocimiento expreso sí igual de la libertad exactamente el principio de la inocencia también no es lo mismo igual poseer una casa en la ciudad donde ya estaba establecido que era tuya la propiedad que la cuestión de la propiedad de la tierra es más compleja porque hay una cuestión productiva y viene con un sentido distinto que está vinculado al feudalismo o sea es más compleja el pasaje si se quiere de uno al otro sí claramente el respeto por la propiedad privada igual ya estaba desde antes se expresa el rey no iba contra la propiedad privada en general por buena conciencia digamos o por que sabía que era complicado en general no se iba contra la propiedad privada sí ¿cuál fue la instancia de quiebre en esa alianza entre la asamblea y el pueblo de París? yo no sé si hay un quiebre es muy difícil lo que me estás preguntando en realidad yo creo que la república jacobina cimenta esa alianza y después el terror de los jacobinos también va a ir contra algunas figuras de la ciudad de París yo creo que ahí se paraliza hay una tesis muy interesante que habla de la revolución congelada lo que dice es que el terror es tan intenso es tan grande que termina parando todas las movilizaciones entonces que diluye a estos actores políticos que venían participando con asiduidad y con mucho interés el terror lo que genera es un corrimiento y un aplastamiento de la revolución entonces también es interesante como hipótesis la ruptura yo te diría que es cuando termina este proceso o en algún momento de esta república jacobina de todas maneras después París va a gestar sus propios actores hay algunos actores políticos muy interesantes en París después de la caída de Robespierre bueno les agradezco muchísimo nos despedimos hasta la semana que viene gracias